Buenas noches a todos. En nombre de la CONFIEP y de la Escuela de Postgrado de la UPC, quiero darles la más cordial bienvenida a este cuarto ciclo de webinars Perú frente al COVID-19. La organización de estos webinars tiene como objetivo principal generar espacios de discusión y análisis, pero sobre todo con miras a la construcción de propuestas teniendo en cuenta puntos de vistas distintos de distintos sectores como son el económico, empresarial, social y académico, y así sentar las bases para que de esta manera conjunta podamos reforzar y tomar acción de la recuperación económica del país frente a los impactos del COVID-19, haciendo énfasis en el bienestar de la población. Empezamos este ciclo de webinars en julio con la búsqueda conjunta de tocar temas de relevancia dado el contexto que enfrentamos como país. El tema que hoy nos reúne es Populismo y Recesión, Enemigos de la Educación. Para ello, quiero presentar a nuestro moderador, el doctor Gonzalo Galdós. El señor Gonzalo es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Administración y Dirección Internacional de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Asimismo, realizó estudios en la Organizational Learning Center del Massachusetts Institute of Technology, en Kellogg, Graduate School of Management y Harvard Business School. Ha sido presidente ejecutivo del Grupo ARMCO, de CIDER Perú, del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, de la Comisión de Protección al Consumidor, INDECOPI, y director del Consorcio de Investigación Económico y Social, CIES, director de la Escuela de Postgrado y rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así como asesor de corporaciones y empresas privadas y públicas, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas. Es fundador del Organizational Learning Center, OLC Perú, empresa de consultoría para la alta dirección, fundador de las redes de colegios San Felipe Neri, Innova Schools y Futura Schools. Señor Gonzalo, le damos el pase para iniciar con la presentación. Sí, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la gentil invitación de participar en este webinar. No voy a dar una sola precisión. Fui fundador de la red San Felipe Neri, que después se convirtió en Innova Schools. Así que fui cofundador con Jorge Izuzky. Permítame, por favor, presentarles a nuestros distinguidos panelistas del día de hoy. Quiero presentarles a Carla Oliveri. Carla es, perdón, rectora de la Ucal. Es PhD en Liderazgo y Educación, magíster en Educación y Gestión Educativa y máster en Marketing. Autora de los libros en la que es speaker internacional y consultora organizacional en temas de liderazgo, felicidad y empoderamiento de la mujer. Miembro del directorio de CEDRO, del Comité de Educación de AMCHAM de COFIEF y presidente del CAE de Educación 2020. Tiene más de 20 años dedicados a la educación superior en cargos como vicerectora de Innovación y Calidad Académica de UCAL, decana de las Facultades de Economía y Negocios de USIL, decana adjunta de la Facultad de Negocios de la UPC, investigadora sobre motivación para el aprendizaje, liderazgo, felicidad personal y organizacional. Bienvenida, Carla. También nos acompaña el día de hoy toda una eminencia en los temas educativos. León Trattenberg, líder pedagógico del Colegio Aleph, que tiene una especialización en Administración de la Educación Universitaria de la Universidad de Lima, es egresado del magíster en Administración de Empresas de la Universidad Pacífico, magíster en Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Recibió el doctor honoris causa de las universidades particulares de Chiclayo, Cajamarca, San Pedro de Chimbote y Santiago Antunes de Mayolo de Barranca. Fue miembro de la Comisión para el Acuerdo Nacional por la Educación del Ministerio en el 2001 y es miembro del Consejo Nacional de Educación desde el año 2002. Ha sido reelegido sucesivamente en los años 2008 y 2014 y hasta septiembre del 2020 en el que concluyó sus funciones. Es colaborador del directorio de Innova Schools, co-promotor del Colegio Aleph de Villa Chorrillos, del que es el líder pedagógico y además consultor del concurso El Maestro que deja huella de Interbanc. Y finalmente, permítame presentarles a Diana Fernández, directora de Sostenibilidad de KN, que cuenta con estudios de alta dirección empresarial en KN y administración de negocios internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, Diana se encuentra en el sexto ciclo y ocupa el primer puesto de la Escuela de Negocios Internacionales y es también conductora de los programas y seminarios que realiza KN. Bienvenidos a este webinar que confié con la UPC. Y el tema no podría ser más oportuno, el que vamos a tocar el día de hoy. Como su título reza, el populismo y la recesión son dos temas que son inherentemente tocados en los días que estamos viviendo debido a la situación política que se ha presentado y debido también a un temor muy fundado en general de la comunidad educativa de que pudieran haber cambios que alteren la ya lenta marcha que hemos tenido en el proceso de reforma educativa. Un presidente de un país del hemisferio norte dijo alguna vez que si resolvíamos todos nuestros problemas, pero no resolvíamos el problema de la educación, todos y cada uno de esos problemas que habíamos resuelto se volverían a repetir. Pero si en lugar de hacer eso resolviéramos tan solo el problema de la educación, las generaciones que vienen resolverían todos y cada uno de los otros problemas. Esto da una idea muy clara acerca de la importancia de la educación en la sostenibilidad de una nación. Y hemos visto durante los últimos meses enfrentados a la pandemia y a la cuarentena como muchas personalidades y muchos influencers y personas que han apalancado un posicionamiento personal político y profesional en base a utilizar la educación como un arma de populismo y han soliviantado a los padres de familia, han soliviantado a los jóvenes a dudar del sistema educativo y a ponerlos en un plan de enfrentamiento con las instituciones educativas, particularmente con las instituciones privadas. El populismo siempre va a ofrecer en los países, sobre todo aquellos con sistemas educativos precarios, les va a hacer una oferta llamada la oferta BBBA. Una educación buena, una educación bonita, una educación barata y una educación ahorita. Estas son propuestas que son irresistibles para la población, son irresistibles para los padres de familia, pero son propuestas que son inejecutables, son propuestas que no son sino una utopía. Y utilizar estas propuestas para crear falsas expectativas es irresponsable y es negligente. Las consecuencias han sido brutales y estamos enfrentados a una reforma que si se puede ya hacer como tal, ya tiene muchísimas décadas en marca y no hemos podido conseguir los resultados que estamos deseando, un nivel de calidad mínimo deseable para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Y lo peor de todo es que seguimos enfrentados entre públicos y privados, siempre vigilantes el uno del otro, con desconfianza que impide que colaboremos con el objeto de avanzar mucho más rápidamente a esa educación de calidad que todos queremos. El gobierno anterior y el gobierno actual enfrentan el gran reto de salvar el año escolar 2020 y hacerlo sin perder la perspectiva de los objetivos del 2021, enfrentados a la incertidumbre de que podamos tener un manejo de saludidad lo suficientemente adecuado como para un retorno a las aulas. Y adicionalmente, SUNEDU se enfrenta al dilema del cierre de las universidades que no han cumplido las condiciones básicas de calidad y se enfrenta también a una necesidad de darles un plazo de adecuación y un plazo en el cual las universidades públicas tienen que ponerse a tono con la época. Y encima de todo eso tenemos que agregarle una transformación digital para poder utilizar todo lo aprendido en la educación a distancia y poderlo complementar con la educación virtual. Entonces, el gran tema es por qué se produce populismo en la oferta educativa en el sentido de los reclamos más que nada políticos porque la educación se vuelve un reglón muy importante dentro de las ofertas de un gobierno sin que se pueda cumplir con el mínimo de expectativas o con el mínimo de promesas que se hacen a los electores. Son temas que vamos a tocar el día de hoy y vamos a tocar adicionalmente el tema de la reclamos. Porque la influencia de la crisis económica que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia ha sido un nivel de deserción y de aburrido muy fuerte en los tres niveles educativos. El mayor impacto en la población más vulnerable y en los lugares más remotos. Entonces, el formato de hoy para nuestro webinar está configurado de tal manera que los presentadores o panelistas van a tener 15 minutos para una presentación cada uno de ellos. Después vamos a tener una ronda de preguntas y finalmente haremos un cierre con las conclusiones finales y las palabras de reflexión de cada uno de ellos. Así que, por favor, sin más introducción, quisiera invitar a que empecemos con la primera intervención a cargo de Carla Olivieri. Carla, bienvenida. Muchas gracias. Estamos, creo. Ya está. Listo. Gracias, Gonzalo. Sí, claro. Estamos. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias por haber generado este espacio que parece como hecho la medida de lo que estamos viviendo un poco el día de hoy. Un poco complejo también tocar este día, pero necesario, ¿no? Bueno, yo me quiero colgar un poco de lo que has estado comentando sobre la raíz o la génesis o el porqué del populismo, ¿no? Y asociarlo un poco con... Creo que hay una confusión entre el populismo y el deber democrático que tiene el Estado. Para que una sociedad democrática funcione se requiere de situaciones de conflicto, se requiere de debate, de choques y de mucha discusión. La democracia valora mucho el desacuerdo y es un sistema donde una actitud de, sí, señor, es tremendamente perjudicial, ¿no? Personalmente yo también creo que los conflictos son sumamente saludables. Pero hoy estamos dolidos, dolidos porque estamos fallando en cómo estamos manejando esta discusión, cómo estamos manejando el desacuerdo. Estamos dolidos porque centramos, estamos entrando los conflictos y la polarización en pasiones personales o en bandos reinados principalmente o manejados principalmente por el hígado en lugar de por la cabeza. Se ha convertido la discusión en un partido de fútbol de la U versus la Alianza. Y como consecuencia estamos olvidando el propósito principal del desacuerdo, que es llegar a propuestas con el bien común o el bien para todos, o la mayoría como principal objetivo de una sociedad. La polarización es saludable cuando una opinión contraria a la nuestra es producto de investigación, de análisis de los diferentes puntos de vista, de procesamiento, de un análisis costo y beneficio para los diferentes segmentos a los que una decisión puede estar impactando. Y una conclusión, tanto a nivel del Estado como a nivel personal, tiene que pasar por este proceso. A nivel personal lo incluyo porque sucede, ¿no? Hoy prácticamente no estamos haciendo análisis como personas, leemos un titular de un diario o un tweet y automáticamente activamos el hígado y emitimos una opinión, que en realidad es una reacción. Y eso es tóxico. No solo es tóxico, sino que como individuos empezamos a perder poder. Ese maravilloso poder que la democracia nos otorga a nosotros como sus ciudadanos, lo perdemos al no involucrarnos activamente generando más bien una dependencia en los medios y en los que están en el poder. Y se incrementa ese nivel de pérdida de poder o de toxicidad cuando el Estado también confunde su rol, que creo que es lo que está sucediendo en muchas cosas que hemos estado viviendo a raíz de la pandemia. Cuando el Estado confunde la democracia, es decir, su rol de representar al pueblo con medidas populistas. Y la democracia se basa en que uno puede estar en desacuerdo, pero sin negar la existencia del otro, es decir, reconoce que existen diferentes puntos de vista que deben ser escuchados. La democracia reconoce el pluralismo y entiende que su representatividad tiene que ser o sustentada o refundada, como con procedimientos, discusiones. El populismo es diferente porque se presenta como el único moralmente capaz de representar al pueblo. Y el populismo ve la oposición como enemiga. El populismo, por el contrario, como que traza una especie de línea divisoria entre el pueblo y sus adversarios. Y en este caso nos etiquetó al sistema de educación privada como el adversario. Y al inicio de la pandemia, esta confusión se acentuó muchísimo. Faltó escuchar los diferentes segmentos de estudiantes, padres de familias y profesores, solo se escuchó una parte, y por supuesto al sector educativo, a los proveedores más. Faltó procesamiento, análisis costo-beneficio de los reclamos válidos de los padres, alumnos y profesores, y digo válidos en realidad entre comillas, porque eran válidos basados en ciertas percepciones, pero también los padres y los alumnos reaccionaron, producto del natural miedo, pero sin investigar realmente lo que significaba este cambio para sus hijos, para los mismos estudiantes en educación superior, etc. Y toda esta tormenta de reclamos en realidad generó alrededor de 15 proyectos de ley, cuyo pico se dieron entre marzo y mayo, y con medidas que buscaban reducir pensiones, controlar matrículas, bueno, hoy hay una iniciativa un poco peligrosa por el lado del Ejecutivo, que inclusive busca controlar el contenido de lo que se edita en clases y todo el tema educativo, pero principalmente todo esto se produjo basado en percepciones, de que la educación virtual no era lo mismo que la presencial, lo cual es cierto. Hoy tenemos que entender que es cierto, con la educación virtual o a distancia, sí perdemos algunas cosas, algunas cosas que la educación nos permite. Pero también es cierto que con la educación a distancia o virtual, como se llame, ganamos una serie de cosas que presencialmente tampoco es tan posible. Yo también soy profesora y curiosamente hemos experimentado mucho más cercanía con nuestros alumnos en clases a distancia, esa jerarquía o distancia, alumno-profesor como que desaparece. Los alumnos están desarrollando su liderazgo de una manera impresionante, su capacidad de ser autónomos, aprender a organizarse, a desarrollar habilidades digitales, que es como van a trabajar el resto de su vida, cuando sean profesionales. Hoy se potencia al máximo y están desarrollando una habilidad fundamental, que es el de aprender a aprender, que esto les va a ayudar para mantenerse vigentes toda su vida. Esta discusión, este análisis, faltó y automáticamente se calificó al sistema educativo como el enemigo. Y en educación superior, fue una cosa también muy curiosa, ¿no? Porque la mayoría de los alumnos no eligieron llevar sus cursos a distancia. Así como la mayoría de las universidades, ni tampoco la mayoría de los profesores, elegimos enseñar a distancia. Pero fue producto de una coyuntura. Estábamos juntos en esta misma situación, pero la percepción era totalmente diferente. Y se generaron estos bandos. Estos bandos basados en una falsa empatía, producto de los reclamos que había que atender, pero que le faltó mucho análisis y mucha reflexión. Es comprensible querer atender al pueblo, pero es importantísimo no llegar al populismo, sino entender cómo funciona la democracia, escuchando a todos y co-elaborando o co-diseñando una solución, midiendo sobre todo el impacto costo-beneficio. Porque lo que tú decías, Gonzalo, del BBBA, bueno, bonito, barato, y al toque, de inmediato, ya, puede beneficiar a un segmento de la población, pero puede perjudicar a otro, inclusive mucho más grande. En el caso del sector de educación superior, conversando con personas del Minedu, ellos estaban muy preocupados porque estas medidas populistas estaban generando mayor deserción de la prevista por el COVID, y a raíz de eso, obviamente, para seguir proveyendo educación de calidad, había que cortar por otros lados. Y que esa cosa estaba en juego, la investigación. Entonces, hay que tener un análisis costo-beneficio de cómo esto va a impactar. Lo interesante es que luego del mes de mayo, las medidas populistas comenzaron a desinflarse. ¿Por qué? Porque se probó el sistema. La resistencia al cambio es natural al inicio, porque el cambio genera incomodidad, da miedo, es un esfuerzo adicional y es una invitación al error. Pero la gente empezó a probar el sistema, y empezaron a reducir esa resistencia. Ya todos que todos teníamos miedo al inicio, pero las universidades privadas reaccionamos sumamente rápido. Con miedo, pero reaccionamos rápido. Nosotros tomamos, todas las universidades tomamos la decisión de asegurar la continuidad de la educación, de calidad de nuestros chicos. ¿Por qué? Porque según cálculos de FIPES, alrededor de 650.000 estudiantes de educación superior podrían dejar de estudiar, cosa que estamos bien cerca de esa cifra. Y se prevé que para fin de año vamos a tener más de 2 millones de ninis, chicos que ni estudian ni trabajan. Por eso nuestra respuesta tenía que ser rápida, tanto de universidades como de institutos privados. Muchas universidades ya tenían clases virtuales o Blenden, pero no todas. En gran parte porque la regulación limitaba las clases a distancia a un máximo del 50% y, bueno, tener una plataforma tecnológica y capacitar, etcétera, no es una cosa que se hace de un día para otro, ni es barato tampoco como se cree. Aún así, todas se comprometieron en asegurar la continuidad de la educación y migramos a entornos digitales, facilitamos tablets, paquetes de internet, se apoyó económicamente reprogramando calendarios de pago, fuentes de ayudas, etcétera, para poder continuar y para que los alumnos no se perjuditen. Hoy se ha mejorado muchísimo el manejo tecnológico, se ha capacitado mucho más, tanto alumnos como profesores, hemos adquirido muchísima experiencia y ya nos hemos habituado a convivir con entornos digitales. Tanto es así que los alumnos que reclamaban antes que volver a la presencialidad, hoy ya no la quieren tanto. En el caso de Bucal, menos del 50% de los chicos quieren volver a la presencialidad. Todos están buscando formatos híbridos. Y esto se ha revalorizado. Y yo creo que la experiencia educativa en general se tiene que revalorizar para darnos cuenta que lo que nos une, lo que genera ese sentido de comunidad, no es un salón de clases o infraestructura, sino el conocimiento y el diseño de la experiencia. Estas dos cosas se convierten en el actor principal y el actor de reparto de todo el proceso educativo. Y movilizar el conocimiento colaborativamente para resolver problemas creativamente, hacen que el espacio, ya sea físico o digital, pierda en total relevancia. Y eso es lo que hoy han experimentado los chicos. Han revalorizado la experiencia de una educación digital. Ahora, pensando en cómo veo el futuro de la educación post-pandemia, definitivamente mirar hacia atrás no es una opción. Hoy tenemos que aprovechar lo que ya hemos avanzado, hemos hecho la prueba piloto con esta pandemia, y aprovechar que esta pandemia nos ha generado la angustia que necesitábamos para tumbarnos mitos sobre la educación online, y hoy lo que tenemos que hacer es pisar el acelerador para innovar. Post-pandemia tenemos que hacerlo, pero fórmula uno para poder avanzar, porque como tú has dicho, Gonzalo, si resolvemos la educación, las generaciones que vienen resolverían todos los demás problemas. Pero la educación tiene que ir al ritmo del cambio, al ritmo de las tendencias mundiales. Y eso que antes veíamos como futuro es el nuevo presente, y tenemos la suerte de poder rediseñar la nueva normalidad. Hemos experimentado, hemos iterado durante todo este año, y ese proceso se tiene que mantener, y aprovechar que con la educación a distancia podemos beneficiar otras poblaciones que hoy están excluidas de educación de calidad. Yo creo que post-COVID veo la educación definitivamente multiplataforma, con un diseño pensado en cómo enriquezco las relaciones, las interacciones y experiencias con mis estudiantes en diferentes entornos. Hoy el régimen remoto es permitido como algo excepcional, en el caso de la educación superior. SUNEDU ha emitido una normativa para que las universidades pasen un proceso de licenciamiento para definir si vas a ser presencial, semipresencial o virtual. Ese es un pequeño avance. Pero ese proceso, ¿cuánto va a tomar? ¿Diez meses, un año? O de repente más de dos años, como es lo que toma para aprobarse alguna carrera nueva. ¿Qué va a pasar cuando concluya la pandemia? ¿Qué va a pasar en el 2021? ¿Tenemos que se elimina este permiso excepcional? ¿Y qué? ¿Tenemos que volver al 100% de presencialidad hasta que termine el licenciamiento de las nuevas modalidades de educación? Cuando sabemos que los chicos ahora quieren estos mecanismos híbridos, yo creo que por lo menos hay que extender esta excepción para continuar todo el 2021 con la posibilidad de brindar educación a distancia. Y mejor aún, las universidades que ya están licenciadas permitan las dictar de manera virtual automáticamente. Verifiquen plataformas, diseño, expost y con sanciones fuertes, expost. Pero hay que confiar. Por algo se han licenciado. Y además, si ya lo hemos venido haciendo durante todo este año con estándares muy altos de satisfacción, ¿por qué desconfiar y por qué retroceder? No hay mejor regulador que el mercado, que el estudiante. El estudiante se queja si no le gusta. Y para hacer esto posible necesitamos confiar más también en ellos, en los mismos estudiantes. Necesitamos empoderarlos creyendo y confiando en su capacidad de tomar buenas decisiones. Y no tratar de sobreproteger a los chicos con mega regulaciones. Más aún, si hoy han desarrollado más su liderazgo, su autonomía y autorregulación. Empoderemoslo al estudiante dándole más opciones. Hoy ya conocen cómo funcionan mejor, cómo estudian mejor, cuáles son sus niveles de energía, en qué horarios, en qué plataforma presencial, virtual. Se han conocido mucho más. Démosle opciones para que puedan elegir si llevan sus cursos a distancia, blended, presencialmente, sincrónico, asincrónico, tutti-frutti, démosle el buffet completo. Así pueden trabajar, estudiar, hacer sus deportes, estar con la familia, capacitarse en otras cosas y manejar su vida. Que puedan elegir. Esta nueva normativa exige que la universidad se licencie como presencial, semipresencial o virtual y el alumno se matricula a uno de estos tres cajones. No. Que puedan ser libres. Permitamos esa transitabilidad. Y también la transitabilidad entre universidades. Hoy es el momento de poder también hacer mejoras en la ley universitaria que hoy al alumno lo perjudica. Yo, como rectora, feliz de que tengan esta norma que exige que el alumno pueda trasladarse a otra universidad a partir de los 72 créditos. Porque cuando el chico tiene 72 créditos, por más insatisfecho que esté, ya ha avanzado a regular su carrera y es una tentación para quedarse. Pero es injusto para el chico que pueda cambiarse en cualquier momento y darle la libertad a la universidad de convalidar. De convalidar y que no pierda lo avanzado. Y también que el alumno no se perjudique y aprovechemos de flexibilizar un poco más la ley dejando de pensar que los aprendizajes se logran según un calendario académico. Es el momento de probar nuevos formatos incluyendo la opción de avanzar en el verano. Hoy el buen estudiante está obligado a irse a la playa en el verano. Porque la ley no permite el ciclo regular de verano. Solamente es para los que están atrasados. Pero además exige que cuando culmina todos los requisitos para graduarse, los créditos y los extracurriculares, debe cumplir con cinco años calendario. Cosa que alarga la posibilidad de que un buen estudiante se inserte en el mercado laboral y genere ingresos y le genera gastos adicionales a los padres de familia. Fue mi caso. Mi hijo terminó su carrera en cuatro años y medio y tuve que seguir pagando un ciclo más para que cumpla con el requisito del calendario. Carla, un minuto, por favor. Sí. Ya. COVID creo que nos ha evidenciado que estamos en el año 2020 y estamos mucho más cerca del año 2030 que el año 2010. La flexibilidad y agilidad para responder a las necesidades de los alumnos, las universidades, pero también de las empresas es vital. Necesitamos agilizar los procesos de aprobación de programas académicos que hoy toman como dos años porque ahora que están las empresas de Confiep conectadas necesitan también involucrarse porque ustedes van a recibir a nuestros egresados y nosotros necesitamos ser rápidos para poder dar los programas que el mundo del futuro necesita. Por eso los reguladores tienen que acompañarnos en ese proceso. Tienen que ser nuestros aliados, incentivar la mejora, pero como aliados, confiando un poco más entre todas las partes. Gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Creo que ha sido una descripción de cómo el populismo ha afectado en una serie de medidas de excesiva rigidez y poca flexibilidad la marcha de un sistema que debido a la pandemia se ha acelerado en términos de desarrollo y en términos de modernización. Hemos avanzado, como yo lo decía en un artículo, hemos avanzado en estos ocho meses más que en los últimos 20 años y fundamentalmente hemos avanzado no solamente en la transformación digital que era muy lenta en las instituciones educativas, sino también en una migración de los profesores a la era digital, rompiendo todos sus temores y demostrando que podían hacerlo. También hemos tenido instituciones públicas haciendo el mismo tránsito y el Estado recuperando su capacidad de llegar a una forma de educación a distancia a lugares remotos. pero lo que no se puede tolerar, lo que no se puede permitir es que dentro de esa línea la velocidad del más lento sea la velocidad de todo el sistema porque populismo también es victimizarse como Estado y echarle la culpa a los privados de todos los males. Hoy en día no tenemos otra cosa de qué hablar que de la SUNEDU y de la y de la del licenciamiento o si debió o no debió otorgar licenciamiento o si debería extender el licenciamiento. La SUNEDU está terminando el proceso de licenciamiento y ya se le viene el relicenciamiento de los primeros que fueron licenciados para que vean ustedes lo burocrático que puede terminar siendo el Estado si no entiende que tiene que acompañar a la educación en una forma rápida y contundente. Y por otro lado también hay norma hablando de populismo que en la cual el Ministerio de Educación se está autoconfiriendo nuevas responsabilidades se está autoconfiriendo nuevas facultades que no tienen sino un viso muy grande de ir acercando todo hacia un modelo estatista y estandarizado que les permita medir. La confianza es fundamental. Si ya licenciaron las instituciones las instituciones tendrían que tener una capacidad para avanzar más rápido y serlas abanderadas en esta lucha contra el subdesarrollo en base a una educación de calidad. Gracias por tu testimonio Carla. Y ahora tenemos en esa misma dirección a León Tratenberg que nos va a hablar también con un sentimiento muy profundo de lo que él ya ha venido trabajando durante muchos años. También la educación básica porque hablamos mucho de la educación superior y no hablamos tanto de la educación básica y la crisis a nivel público teniendo en cuenta que dos tercios de la educación escolar asisten a colegios públicos. León, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Voy a empezar pidiéndole al público que piensen por un lado lo que hacen ustedes cuando tienen que resolver temas como adultos en la vida cotidiana y por otro lado ¿qué imaginan que hacen sus hijos en el colegio en el que supuestamente aprenden a ser ciudadanos competentes? Veamos primero cómo aprenden ustedes como adultos. Por ejemplo ¿cómo deciden si compran un bitcoin? Si se administran hidroxicloroquina en caso de enfermar del COVID. ¿cuál de las vacunas comprarían de haber varias disponibles en el mercado? ¿Qué plan de seguros o telefonía les conviene adquirir resolver y decidir por ejemplo si quieren invertir ahora o mejor esperar a una situación más estable por quién votar en las elecciones? Esos son los temas de la vida real de la vida adulta de la vida ciudadana y para resolverlo ustedes van a un buscador de internet indagan en distintas fuentes consultan a terceros contrastan analizan sintetizan y finalmente toman una posición personal que puede ser distinta de persona a persona nada de eso ocurre en la escuela que es este centro de verdades únicas que son poseídas por los profesores o los libros y que los alumnos tienen que imitar si quieren tener buen desempeño veamos ahora cómo evalúan en el mundo adulto si una persona es competente les pregunto alguna vez su jefe les ha dicho algo así como esto el jueves a las 11 de la mañana te voy a tomar un examen escrito para que contestes marcando una de las opciones múltiples que es aquella que la empresa considera la correcta para que te prepares te adelantamos un kit de pruebas similares tomadas en ocasiones anteriores el resultado dependerá tu permanencia en empresa ¿alguno de ustedes alguna vez ha pasado por eso? ¿o si acaso se les evalúa por su iniciativa desempeño sus logros continuos su creatividad sus aportes a la empresa casi nada de eso ocurre en la escuela que pontifica las tareas los exámenes los concursos y las notas veamos ahora quién escogerían o escogen ustedes para un puesto vacante en la empresa supongamos que tienen una plaza disponible para un ingeniero y se presentan 100 ingenieros todos con la misma formación uniforme estandarizada y el mismo número de años de experiencia previa si lo que necesitan es alguien estándar intercambiable con una especie de ingeniero commodity escogerán al más barato pero si lo que buscan es alguien para que sea capaz de crear algo novedoso que resuelva problemas que no tienen precedentes me imagino que buscarán alguien que sea más ingenioso práctico capaz de asumir riesgos calculados flexibles que no teme decir lo que piensa así sea muy disruptivo en suma aquel que tiene valores diferenciales que los sacan del estándar y que marcan una diferencia con los demás ahora comparen todo eso que es válido en la vida adulta con lo que hacen los alumnos y alumnas en las escuelas hay un divorcio absoluto en ese sentido el encierro en los hogares de padres e hijos a raíz del COVID le ha dado a los padres la oportunidad de ver cuán ridículo retrógrado y divorciado de la realidad es lo que hacen sus hijos en lo que se llama educación después nos quejamos que son inmaduros faltos de iniciativa poco autónomos que no saben regular su comportamiento que no saben elegir sus autoridades el gran responsable de este desastre a lo largo de las décadas ha sido el Ministerio de Educación que ha evidenciado ser un pésimo gestor y pésimo en matemáticas a pesar que mediante evaluaciones censales y esta sumisión a PISA expresa una admiración infinita hacia las matemáticas como símbolo de la educación de calidad pero el Minedo ha evidenciado que ni siquiera sabe sumar porque sistemáticamente uno más uno le sale cero veamos por ejemplo el Ministerio prioriza las matemáticas en las evaluaciones y asignación de horas de clase es notorio desmedro por ejemplo del arte o las ciencias o la computación pero aspira que los alumnos reciban una educación integral y que sean ciudadanos digitales el Minedo segmenta las áreas curriculares pero espera que los alumnos las integren asigna competencias diferentes a cada área pero aspira que sean transversales lo que los curriculeros del Minedo no son capaces de integrar esperan que los alumnos sí integren en sus mentes el Minedo pone énfasis en las evaluaciones de resultados pero propone una evaluación integral de proceso el Minedo invoca los estándares e indicadores y desempeños a lograr por igual por todos los alumnos pero sostiene que su política es inclusiva y de respeto a la diversidad el Minedo plantea que la actividad escolar de los alumnos en el mundo virtual debe ser respetuosa de los procesos y realidades particulares a ese mundo virtual pero mantiene el mismo currículo plan de estudios plan de obras criterios de evaluación número de clase incluyendo sanciones para quienes incumplen las reglas que corresponden a la educación presencial olvidándose que estamos en el mundo virtual el Minedo hace las veces de padre autoritario distante impositivo y castigador pero en los discursos espera que los colegios cultiven la vocación por la paternidad y maternidad responsable la creatividad el espíritu emprendedor el Minedo mantiene una relación vertical totalitaria represiva sancionadora con los colegios pero sostiene que hay que educar hacia la autonomía el pensamiento crítico y la ciudadanía responsable y democrática en suma el Minedo tiene mucho éxito en producir fracasados porque el porcentaje de alumnos que no logran lo esperado supera largamente el de los que sí logran medidos con los indicadores y los que crea el ministerio y que los publica además anualmente es como si en una fábrica de camisas el 80% de las camisas saldría fallada y sin embargo se considera de que están haciendo un proceso de calidad si el Minedo desea realizar sus propósitos teóricos debe empezar por deconstruir todas las inconsistencias que lo impiden y dar paso a la innovación que de hecho sea de paso no se puede imponer desde el Minedo hacia abajo sino todo lo contrario los que innovan las que innovan son las instituciones en base a sus recursos motores internos y contextos específicos el Minedo más bien debiera ser la caja de resonancia y no la camisa de fuerza que inmovilice estas fuerzas imagínense que van a tomar un buen desayuno y tienen al lado alguien que les dice pan no porque tiene muchos carbohidratos mermelada no porque tiene azúcar café no porque tiene cafeína y hace daño leche no salvo que sea deslacosada jamón no porque tiene mucha grasa huevos no porque eleva el colesterol no le pongas sal porque sube la presión frutas solamente aquellas con poca fructuosa ahora escoge lo que quieras obviamente podrán terminar comiendo una papaya con té eso es lo que hace el Minedo cuando dice que incentiva la innovación en un contexto de reglas e impedimentos que hacen que la innovación sea una ficción el Minedo debe entender que es inviable mantener esta concentración de las decisiones de gestión en el gobierno central que abuse de las normas centralistas controlistas reglamentaristas y estandarizadoras el Minedo también tiene que entender que las innovaciones educativas no nacen de los ministerios sino de las instituciones que las experimentan sobre su pellejo y al interactuar con otras van creando una inteligencia creativa colectiva que supera largamente la inteligencia ministerial que debiera fomentar que emerjan estas fuerzas creativas la innovación viene de abajo arriba y no autoritariamente del Minedo hacia abajo en el caso de la educación privada el Minedo ha resultado ser un agente fatal que en lugar de sostener y apoyar la educación privada como en todos los otros países democráticos de América Latina lo que ha hecho es convertirla en un objeto de ataque de incomprensión de regulación inclusive con medidas populistas inconstitucionales como las de hacer públicas sus finanzas internas y los datos de padres y alumnos para ser usados políticamente por el sector además ha contribuido desmantelar la enorme red de nidos y escuelas privadas que daban oxígeno al sector y aportaban a los niños menores del Perú con una opción para una adecuada estimulación infantil que el Estado es incapaz de ofrecerle a todos los niños del Perú ojalá el Meneo entendiese su rol transitivo que sólo en la medida que sea una entidad que acoge delega confía construye autonomía y fomenta la innovación podrá crear una cultura con valores que inspire a los profesores a hacer lo propio con los alumnos y por qué nuestras autoridades se muestran tan cobardes y acomplejadas para arriesgarse a hacer de la educación peruana una educación de vanguardia porque nuestras autoridades y funcionarios fueron educados en la generación anterior en la misma educación que se ofrece hoy a nuestros chicos para tomar decisiones en un mundo formal y predecible para aprender y aplicar lo que dicen los manuales y no para resolver problemas imprevistos ni para adaptarse rápidamente a nuevos contextos no fueron educados para imaginar que activamente soluciones a los problemas nunca antes estudiados que tienen más de una respuesta posible aunque no se sepa cuál es la correcta estas autoridades fueron educadas para un mundo de problemas tipo que tienen una respuesta única verdadera que la conocen los profesores o el presidente y que es la que tienen que repetir si quieren obtener buenas notas por eso en este nuevo contexto todas las autoridades que han pasado por el Minedu salen desaprobadas ninguna pasa el examen pura ni de dura fueron educados para no ensayar respuestas originales porque de equivocarse les bajarían sus puntajes el error se castiga lo que paraliza las iniciativas y favorece quedarse en la solución convencional al esperar que los norteamericanos o europeos o ahora los asiáticos encuentren la solución correcta para copiarla que es como actúan nuestros gobernantes y lo estamos viendo este año de manera muy particular esa es una educación para la cobardía y el complejo de inferioridad basado en el miedo a tomar riesgos y a esperar la aprobación de otros en una educación para que los peruanos nos sintamos que no podemos hacer cosas originales e interesantes avalada por organismos financieros internacionales que no creen en la energía innovadora y creativa del sector privado en educación básica por lo que trabajan marcando mínimos para levantar el piso pero ignorando que hay que levantar el techo de la educación que es un espacio en el que los privados juegan un rol decisivo la epidemia del COVID ha creado las condiciones para deconstruir y reconstruir el concepto de educación escolar para estos tiempos considerando su sentido su finalidad su propósito lo que demanda tener claro qué significa ser una persona bien educada para estos tiempos lo que no es posible cultivar siguiendo ese modelo lineal predecible centrado en rutinas en exámenes en notas en mecanización y memorización que caracterizan a la educación tradicional espero que el minido sea más exitoso en la comprensión lectora de la realidad educativa y en el razonamiento matemático que demanda entender que las instituciones creativas autónomas son el fundamento de la innovación y el progreso educativo del país más de lo mismo no producirá mejores resultados muchas gracias muchísimas gracias a ti León por tan brillante exposición acerca de cómo una educación absolutamente anacrónica ha dañado nuestra sociedad y ha dañado a nuestros líderes y ha dañado a nuestros funcionarios y lamentablemente se convierte en un ancla muy fuerte para esa gran reforma que todos quisiéramos ver y donde añoramos a un ministro que tome la decisión hacer las cosas que tenga que hacer independientemente si él no va a poder cosechar los frutos de su trabajo gracias León vamos a volver después con una ronda de preguntas que ya están llegando de parte de nuestros asistentes quiero cederle ahora el uso de la palabra por favor a Diana por 15 minutos Diana si hubieras tan amable perfecto Gonzalo muchas gracias bueno desde KN agradecemos la invitación primero y quiero compartir una breve presentación que para compartirles me permiten un momento por favor imagino que será esta la opción y a ver me confirman si se logra ver mi pantalla si si Diana ya la podemos ver ya ahora está en formato de presentación y la podemos ver muy bien perfecto perfecto bueno pues quiero iniciar presentándoles a nuestra organización a KN nosotros somos una empresa social que ya pues hace varios años viene generando espacios sociales con el objetivo pues de acercar la realidad económica y empresarial a los jóvenes pues universitarios de todo el país ¿no? todo esto pues con el objetivo de complementar la formación profesional de estos estudiantes pero a la vez con la finalidad de concientizarlos y hacerles entender la importancia que tiene pues la actividad empresarial y la inversión privada en el desarrollo de nuestro país ¿no? lo que buscamos pues y hemos hemos estado logrando de la mano de diversas empresas ejecutivos que se han sumado a nuestro trabajo es que estos jóvenes comprendan realmente todo pues el apote que la empresa genera en el país ¿no? y este es un poco un resumen breve del impacto pues que hemos desarrollado en estos más de seis años ¿no? hemos logrado capacitar a más de cien mil jóvenes de más de cien universidades ¿no? en nuestros espacios sociales en los que hemos pues contado con la participación de más de doscientos cincuenta expositores ¿no? hemos también pues desarrollado ya en estos más de seis años de trabajo más de quinientos eventos cuyo contenido pues ha tenido un alcance de más de tres millones más de tres millones que involucra pues a jóvenes no solo a nivel nacional ¿no? sino que también hemos pues contado con la participación de jóvenes docentes y empresarios ¿no? de distintas partes de Latinoamérica y esta lámina ¿no? me permite mostrarles algunos de los más de cincuenta webinars pues que hemos venido desarrollando en este periodo de pandemia ¿no? dada la coyuntura que se ha estado presentando en el pues que hemos contado con la presencia de líderes empresariales que han podido tener una interacción directa con los jóvenes hablando después de la importancia que tiene el sector empresarial para el crecimiento del país ¿no? y en la generación de oportunidades para los jóvenes ¿no? y esos espacios pues han tenido éxito porque han sido totalmente gratuitos para los jóvenes ¿no? en el que pues la presencia empresarial ha jugado sin duda un rol fundamental ahora cuando hablamos de crecimiento y generación de oportunidades para nuestros jóvenes ningún país puede permitirse pues ignorar la educación superior ¿no? mediante esta no es que un país forma mano de obra calificada y construye pues la capacidad para generar conocimiento e innovación ¿no? y esto a su vez pues impulsa la productividad y el crecimiento económico pero eso es sumamente importante ahora ¿a dónde queremos llegar cuando de educación superior se habla? y es que este es la base pues para lograr una mayor equidad y prosperidad compartida ¿no? a nivel social y eso ¿por qué? porque un buen sistema educativo superior permite que los jóvenes puedan desarrollar las habilidades que el mercado requiere ¿no? incrementando así pues su productividad y el ingreso esperado de las personas y en base pues a la experiencia que tenemos ¿no? trabajando desde hace más de seis años con jóvenes de todo el país de más de 40 universidades es que identificamos una serie de problemas en educación superior que realmente son alarmantes hay por ejemplo un exceso de teoría en las universidades que no permite que los estudiantes pues contrasten de manera práctica su formación profesional con lo que pasa en la actividad empresarial los estudiantes universitarios tanto de universidades públicas sobre todo y muchas veces en privadas también cuentan con docentes que no tienen ni experiencia y mucho menos son especialistas pues en las materias que imparten nosotros hemos visto ¿no? y lo digo por mi propia experiencia ¿no? y por la experiencia de miles de jóvenes pues con los que conversamos constantemente que por ejemplo facultades empresariales o de negocios o carreras como ingeniería industrial ¿no? los estudiantes tienen un profesor de matemática en el primer año pero resulta pues que en el cuarto año o en el quinto año este mismo docente de matemática ¿no? les termina enseñando logística les termina enseñando marketing internacional finanzas corporativas eso termina siendo un daño tremendo al desarrollo de esos estudiantes otro problema alarmante dentro de la educación superior son las mallas curriculares ¿no? que son las que determinan qué es lo que se le enseña al joven ¿no? y esas pues se encuentran desactualizadas en muchas universidades desde hace más de 10 años y esto pues ha generado que la experta educativa no esté adecuada a las exigencias del mercado laboral no perjudicando directamente a los jóvenes ¿no? y pues a ello se le suma la muchas veces falta de recursos ¿no? para atraer talento es decir docentes especializados ¿no? docentes a los que se les paga por ejemplo vemos en universidades públicas muchas veces a los docentes se les paga 12 soles la hora y no se les paga en el momento se les paga terminando el año académico ¿no? vemos entonces que la situación en la educación superior es realmente preocupante ahora durante la pandemia todos los problemas existentes pues se han acentuado muchísimo más es que las universidades públicas y privadas pero principalmente las universidades públicas no están preparadas para realizar sus actividades de manera remota ¿y por qué es que eso ha sido tan complicado? nosotros pues tenemos testimonios de los jóvenes con los que venimos pues trabajando que en regiones como Cajamarca Ocayali Iquitos Puno entre otras ¿no? que la falta de recursos económicos el acceso la falta de acceso a internet la falta de acceso a luz por ejemplo han sido las principales trabas para poder desarrollar sus clases ¿no? hay otras regiones por ejemplo como Piura como Ancash como Huánuco donde las universidades han empezado sus clases en el mes de agosto ¿y por qué? por problemas administrativos internos a partir de ello la pregunta que nos planteamos es ¿nuestro modelo educativo es realmente efectivo? ¿desde nuestra visión? no el modelo actual de educación sobre todo con todos los cambios de la digitalización de las empresas va a ser insuficiente nos vemos según datos de la empresa Conferry publicados este año nos dice que a finales del 2030 o sea dentro de 10 años habrá una crisis mundial en el mercado laboral ya que se estima que habrá un faltante de 85.2 millones de empleados capacitados en todo el mundo es decir que va a haber empleos pero lo que va a faltar van a ser personas capacitadas para ocupar dichos empleos ¿y eso por qué? porque el modelo de educación superior es una extensión de la escuela secundaria ¿no? en el que estamos programados para ir a las aulas presentar trabajos y hacer exposiciones dar exámenes aprobar y pasar con enfoques pues como mencionaba excesivamente teóricos que no desarrollan las habilidades socioemocionales y mucho menos permiten pues contrastar realmente la formación con situaciones reales de trabajo y todos estos problemas se ven reflejados pues en los rankings internacionales vemos por ejemplo como el World Economic Forum en el año 2016 sino pues que a nivel internacional el Perú ocupaba el puesto 79 de 130 países en el ranking mundial de capital humano en una encuesta también realizada en la encuesta de escasez de talento de 2020 realizada por Manpower se menciona que el 56% de empleadores en el Perú tiene problemas para encontrar talentos con habilidades y competencias que se requieren según un estudio realizado también por el Banco Interamericano de Desarrollo las habilidades técnicas se menciona son las más difíciles de encontrar en los candidatos según el 73% de las empresas que fueron encuestadas en este estudio y añadido a eso también se menciona que las habilidades socioemocionales representan un problema en los candidatos para el 56% de las empresas que fueron encuestadas entonces vemos que en temas de empleabilidad la situación del país también es complicada los estudios de empresas y organizaciones demuestran que en nuestro país hay una brecha significativa entre lo que las empresas requieren para contratar personal y lo que la oferta educativa pues ha venido brindando por ello es que en KN también venimos trabajando una nueva iniciativa Talentum que pues es todo un programa que KN ha venido trabajando mucho más inclusivo mucho más social completamente accesible para todos los jóvenes universitarios que de manera digital pues han tenido la posibilidad de capacitarse de aprender de interiorizar experiencias de gestión de la mano de gerentes de áreas de vicepresidentes directores presidentes de directorio de empresas bastante reconocidas en nuestro país y lo que esos estudiantes han podido desarrollar con este modelo que nosotros venimos trabajando son las habilidades y competencias que las empresas de manera específica requieren y van a requerir en esta nueva era digital y en esta pues nueva era post-COVID pero no solamente eso sino que nosotros estamos logrando formar lo que estamos logrando formar con esto pues son profesionales jóvenes que realmente pues entiendan las necesidades que tiene el mercado no solamente a nivel empresarial sino a nivel tributario a nivel de reformas a nivel de beneficios tributarios de cambios o de reformas laborales pues no están entonces como vemos teniendo un entendimiento multisectorial de la economía pero sobre todo entienden que el motor de desarrollo del Perú son las empresas todo este sistema que nosotros como KN estamos impulsando con empresas que realmente están teniendo un impacto social muy positivo es formar pues una nueva visión en esos estudiantes que entiendan que desde los diversos espacios en los que ellos pueden encontrar ya sea por trabajo ya sea por activismo social ya sea porque están impulsando tal vez sus propios emprendimientos entiendan pues que ser agentes de cambio en la sociedad eso es lo que nosotros estamos pues trabajando desde KN y es pues indispensable para seguir teniendo resultados y cambios en la mentalidad de las personas que las empresas también puedan participar siempre de manera activa en el proceso de crecimiento que el estudiante está teniendo finalmente dejarles con tres conclusiones uno que todas las políticas de estado del sector empresarial y de la propia academia para la educación superior debe pues considerar la heterogeneidad de las universidades si se realiza por ejemplo una política o una reforma pensando en que esta va a tener el mismo impacto en todas las universidades error ¿no? como segunda conclusión necesitamos pues también entender que el sector empresarial debe sumarse de manera activa e involucrarse en los procesos de formación de los jóvenes y finalmente es importante mencionar que en los últimos años pues se han escuchado diversas opiniones sobre lo vital pues que es una reforma universitaria sobre los beneficios que traerían y es cierto es necesario pero no como está concebida la reforma universitaria no ha traído mejoras significativas en la educación ¿por qué? porque son reformas administrativas básicamente no son reformas pues que atacan los problemas académicos de la universidad además ¿no? se debe entender que las reformas educativas estructurales que del estado que pueda dar el estado no deben pues ir pensadas a que los resultados se vean en el largo plazo ¿cómo ha sucedido en otros países pues que han venido que han tenido resultados aplicando pues las reformas estructurales reformas educativas estructurales y han tenido resultados en un plazo de 15 años no en un plazo de 1 o 2 años ¿no? y bueno con este mensaje les quería dejar eso me pasó Gonzalo muchísimas gracias no muchas gracias a ti Diana por tan importantes reflexiones con una mirada muy refrescante acerca de la reforma educativa y de lo que realmente es importante en un sistema educativo muy bien entonces con la venia de todos los asistentes y con la venia de los panelistas vamos a pasar a contestar algunas preguntas ¿no? y que vamos a recibir estamos recibiendo por el chat interno ¿no? una pregunta que está dirigida a Carla dice lo siguiente ¿no? ¿cuál es el futuro de SUNEDU? o sea ¿cómo visualiza SUNEDU dentro del sistema educativo? ¿cómo lo visualizo? ¿cómo la visualizo? presente yo creo que SUNEDU tiene un rol importante que debe continuar se ha avanzado bastante y debe continuar esa función que tiene SUNEDU por muchos años sin embargo sí creo que se debe potenciar y de una manera independiente las acreditaciones SUNEDU es responsable del licenciamiento y de asegurar las condiciones básicas de funcionamiento de una universidad pero además de eso necesitamos promover otras medidas para la mejora continua y para eso están las acreditaciones la acreditación se convierte en un modo de vida para una universidad que parte de una auto evaluación de evaluación por pares y que nunca se queda en una zona de confort sino siempre está buscando la mejora permanente y es importante que SUNEDU y las acreditadoras sean entes independientes y separados que no porque ha habido algunos intentos de que SUNEDU absorba también las funciones de acreditación y los saludables que sea independiente que que se mantenga esa esa visión sí creo que SUNEDU tiene una oportunidad linda hoy que ha experimentado ha tumbado ciertos mitos para modernizar un poco la ley universitaria la ley universitaria nació un poco acelerada pero las leyes son vivas las leyes no se pueden quedar estancadas y tienen que ir aprendiendo e ir mutando iterando a lo largo del camino y hoy hay cosas muy simples que puede ir mejorando para el beneficio de los alumnos principalmente pero también para trabajar más en equipo más en equipo con lo que dijiste más confianza porque ya ya nos ya nos ha probado y nosotros también hemos probado SUNEDU y creo que el siguiente paso es apostar por la acreditación no hay duda ese es un tema central Carla que lo has tocado con mucha claridad que no se puede confundir el licenciamiento con la acreditación ¿no? y todo nos hace ver que la SUNEDU está intentando copar las dos funciones y convertir la acreditación en una especie de relicenciamiento perpetuo ¿no? es como si alguien sacara una licencia para operar y tuviera que estarla renovando cada dos o tres años con las mismas condiciones básicas cuando se trata de que la acreditación que la hace un organismo autónomo impulsa la mejora continua ¿no? así que claramente hay una diferenciación que hay que tocar uno de los grandes motivos es evitar que se burocratice o se convierta solamente en un ente sancionador la SUNEDU y más bien ayude al sistema de educación superior a que siga mejorando ¿no? a que siga mejorando y sin olvidar que tenemos que fortalecer la universidad pública León una pregunta para ti esto en forma casi soterrada entre gallos y medianoche se pretende enterrar un sistema de evaluación basado en las pruebas S y las pruebas PISA que se utilizaron en el pasado para tratar de demostrar que la calidad de la educación pública era igual a la educación privada y cuando no se pudo demostrar eso sino todo lo contrario que la brecha se iba ampliando y que cada vez estaban mucho mejor las instituciones privadas y cada vez peor las instituciones públicas ahora se pretende descontinuar este sistema y se aduce que lo que genera la brecha de calidad es el origen socioeconómico de los de los alumnos en otras palabras que el que nace en una dorada pueda tener mayor probabilidad de salir adelante que el que nace en un hogar pobre no tiene ninguna probabilidad de salir adelante en el sistema ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira para ser franco desde que salieron las pruebas sensales yo mostré mi objeción por varias razones primero porque son pruebas descontextualizadas no toman en cuenta las particularidades de cada grupo de alumnos que rinden esas pruebas segundo porque se santifica la matemática y la lectura en desmedro automático de todas las demás áreas que se supone que corresponden a una educación integral y entonces se genera una especie de monopolio de la capacidad científica o de académica de un estudiante en función de cuán bien le va en matemáticas o no y en tercer lugar me parecía de lo más arbitrario que se publiquen los resultados por colegio y por grado porque en lugar de ser pruebas muestrales que te den una pauta de por dónde van los logros de aprendizaje de los alumnos se convierte en un instrumento de ataque a los colegios desde el lado de los padres que frente a estos resultados acosan a los colegios para mejorar el desempeño matemática y lectura con lo que se aumenta el círculo vicioso de que lo único importante es la matemática y la lectura y el resto no importa con tal que te desempeñes bien en matemáticas y lo que estamos viendo es que tú puedes ser un buen ciudadano sin saber logaritmos pero la prioridad es ser un buen ciudadano una buena persona una persona competente una persona pensante una persona que articula todos sus saberes en función de ciertos propósitos y entonces si las pruebas de matemática y lectura fueran una más de un paquete que simplemente te sirve como un indicador entonces tiene sentido que tú tomes para medir distintas cosas pero ese monopolio que hay esa exclusividad lo que hace mucho daño al sistema educativo ahora tampoco entiendo por qué se compara la educación estatal con la privada cuando ambas son absolutamente diversas amplias y tú puedes tener un espectro de colegios privados igual que los colegios públicos tan diversos que pretender hacer categorías decir bueno todo lo privado es igual y todo lo público es igual y entonces los agarro como si fueran iguales y los comparo para decir uno es mejor que el otro esa es una estupidez o sea eso no sostiene ninguna posibilidad de análisis serio pero yo no entiendo por qué hasta ahora se sigue en esta cuestión de comparar lo privado como si hubieran dos ministerios uno para los privados uno para los públicos o dos currículos o dos sistemas educativos uno para los privados y los públicos cuando en realidad la educación es una sola y si los padres escogen una u otra están ejerciendo un derecho y no están adscribiéndose a una categoría que por definición es peor o mejor que la otra será por la misma razón León en que un ex ministro decía que el objetivo es que los colegios públicos demostraran a través de la prueba PISA que eran colegios equivalentes a los privados cuando tú claramente lo has explicado con tan tamaña lucidez de que son sistemas que tienen diferencias y es bueno que hay sistemas que tienen diferencias y que tienen diferentes aproximaciones a los procesos de aprendizaje y al logro de aprendizaje significativos Además que no tienen ninguna gracia tomar colegios de sectores colegios privados de sectores vulnerables para compararlo con colegios estatales sólidos porque lo único que estás haciendo es manipulando la opinión Los resultados los resultados claro El epitafio de las pruebas de las pruebas PISA debería decir aquí hace la prueba PISA que es una prueba rápida que intentó demostrar que estábamos bien pero no terminó demostrando que estábamos mal sino todo lo contrario más o menos esa cantinflada debería estar asociada a su epitafio porque la verdad que solamente ha confundido a los padres Diana hay una pregunta muchas gracias León Diana hay una pregunta la problemática social o política debería incluirse dentro de la agenda educacional y esto ayudaría a promover el pensamiento cívico crítico es una pregunta de Rocío Olmedo No, totalmente de acuerdo pero tomando las palabras que mencionaba Carla mientras se tomen se armen debates o se armen temas de discusión que sean usando la razón y no siendo emocionales yo creo que todo consenso puede generar tipos de soluciones que puedan dar mejoras al sistema educativo Indudablemente que la formación ciudadana tiene que ser una parte fundamental y el pensamiento crítico forma parte de esa capacidad de aprendizaje autónomo que requieren nuestros alumnos para después continuar por cuenta propia cuando no tienen un tutor o no tienen un profesor que lo siga orientando en el resto de sus vidas Carla ¿qué le recomendarías al nuevo ministro? ¿qué le recomendaría? bueno primero reflexión de lo que se ha aprendido en este en este año y sobre todo más colaboración conversar entre nosotros porque hemos nosotros tenido encuentros muy interesantes con universidades públicas compartir experiencias y ha sido maravilloso pero yo creo que el nuevo ministro el de transición o el que venga más adelante tiene que tener presente que nosotros estamos viviendo en un mundo tremendamente disruptivo la vida empresarial está llena de problemas el mundo está lleno de problemas y nosotros tenemos que formar a los alumnos que van a vivir en este mundo que cambia de manera exponencial y tenemos que fomentar lo que decía León cómo podemos innovar y seguirle el ritmo al mundo cuando cada vez estamos más entrampados y estamos embotellados sin poder arriesgar necesitamos fomentar la curiosidad el riesgo la creatividad y para eso la confianza y el empoderamiento trasladarle el poder al usuario y la libertad a las instituciones educativas es fundamental en educación todavía estamos formando jóvenes o niños para un mundo secuencial porque así es como hemos crecido nosotros y las mallas curriculares los cursos se diseñan secuencialmente siguiendo un temario y el profesor sigue siendo en muchos casos un repetidor de contenidos y en realidad para eso ningún niño necesita levantarse de la cama porque todo lo tiene en Google entonces el nuevo ministro para mí tiene que concentrarse en formar en diseñar la educación del futuro y ya tumbarnos estos paradigmas del pasado porque si no el individuo no va a ser tan competitivo las empresas no van a ser competitivas y por supuesto nuestro país tampoco y tenemos que trabajar en equipo más de cerca muchas gracias Carla muy amable León una pregunta en relación al año escolar al año académico 2020 el ministerio ha anunciado que todos los alumnos van a pasar de año no hay ningún repitente y que se va a continuar el año el año lectivo 2020 durante el 2021 o sea se van a fusionar los dos años cuál es tu opinión al respecto y también otra pregunta que es el problema de la educación pero es un problema de recursos o es un problema de gestión bueno en primer lugar yo creo que hay que estudiar bien qué sentido tiene una repitencia todos los estudios que hay sobre alumnos que repiten muestran que el repitente está peor que si se quedara en el grado aún arrastrando las dificultades que ha podido tener pero está con su cohorte está con sus amigos está con sus compañeros está con el ambiente que le resulta familiar a ese alumno si lo hacen repetir de año primero que no va a resolver por repetición los problemas que originaron sus dificultades y en segundo lugar va a estar peor que antes por la vergüenza por la desubicación social por la autoestima de un fracasado y demás en Estados Unidos hay estudios que muestran que cuatro de cada cinco repitentes está peor que antes y por lo tanto cancelaron esa política entonces en general yo diría que la repitencia es una manera de echarle la pulpa al alumno de que el sistema no ha sabido qué hacer con él para que tenga éxito dentro de sus capacidades y sus diferencias ahora específicamente dentro de lo que es el concepto del peruano de que si hay repitencia nuevamente si no a pruebas matemáticas y lectura porque esa es la santa palabra digamos ¿no? entonces en ese contexto cuando menos decirle a todos los rurales que son unos incompetentes porque no tenían tablets y decirle a todos los peruanos que no pudieron aprender lo que dice el currículo porque en el mundo virtual las dificultades han sido enormes me parece que tiene sentido tiene sentido decirles oigan este año escolar no se puede considerar como un año normal y más bien hay que articularlo con el que sigue pero aún así el próximo año vas a volver a tener la misma dispersión entre aquellos que llegaron con desventajas del año 2020 y aquellos que llegaron con ventaja ¿no es cierto? entonces si no individualizas si no particularizas vas a tener otra vez una legión de fracasados injustamente maltratados por un sistema que no ha sabido qué hacer con ellos y con respecto a recursos y gestión yo creo que es una combinación de ambos yo creo que claro se necesitan recursos hay que pagarle a los profesores hay que adquirir computadoras hay que mejorar la infraestructura este recurso siempre se necesitan pero evidentemente una colocación en aquellos aspectos que potencian los aprendizajes y que potencian las capacidades de los alumnos de tener éxito tiene mucho más sentido que estarlo desperdiciando en cantidades de cosas incluyendo todo tipo de consultorías que en realidad no le producen mucho al sistema educativo el Perú debe haber pagado en consultorías al Banco Mundial al BID particulares de varios miles de millones de dólares para estar peor que hace 20 años entonces ¿cuál es la ganancia de todo eso? entonces creo que hay que usar de manera más inteligente los recursos y una de las maneras de hacerlo es preguntarle a los que tienen éxito tanto en el sector público como en el privado qué cosas es lo que han hecho y aprender de ellos y potenciar lo que ellos son capaces y ofrecer que ese es uno de los temas pendientes una materia pendiente en el sistema peruano la colaboración y la apertura para aprender unos de otros ¿no? esto definitivamente es algo que tenemos que trabajar y muchísimo gracias León Diana nos preguntan ¿qué sugerencia concreta le harías a los autores de los planes de gobierno de los partidos políticos que están postulando a las elecciones para que incluyan en el capítulo de educación en torno al acercamiento entre el mundo laboral real y el perfil de los egresados? perfecto yo justamente eso iba vinculado al mensaje final con el que quería dejarle creo que es sumamente importante resaltar que la tarea de sacar adelante la educación de nuestro país no es un trabajo que nos compete a todos junto al Estado al sector privado y a la academia en cuanto nos comprometamos a trabajar de manera articulada el Estado la empresa y la academia nos comprometamos a trabajar de manera conjunta con ello pues se podrán se podrán generar los cambios que se necesitan dentro del sector educativo gracias un mensaje final para terminar estamos ya con algo de exceso de tiempo y les pediría por favor al igual que Diana un mensaje final muy corto Carla si fueras tan amable bueno creo que me quedo con el componente confianza yo creo que la confianza es una de las principales tenemos que aprender a confiar más y implica un riesgo confiar pero es necesario para poder seguir construyendo para construir un sistema educativo ganar 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 alumno ganar las instituciones educativas y sobre todo ganar el país me quedo con eso gracias 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 Carla además que es la única manera de construir capital social león tu mensaje final por favor yo hasta ahora no entiendo por qué las universidades pueden tener autonomía y los colegios no es decir cuál es la cuál es el demérito la incompetencia la invalidez académica que tienen los cuerpos docentes que dirigen un colegio como para decir ustedes no ustedes tienen que vivir ahogados con las reglas del ministerio y las universidades en cambio pueden tener la autonomía necesaria para resolver sus estrategias y sus rutas de gestión yo creería que si confiamos más en los colegios y le damos más autonomía y aprovechamos las energías creativas que tiene cada uno evidentemente vamos a estar mejor de lo que estamos ahora ¿no? gracias León y no es otro mensaje que lo mismo que pedimos a los alumnos ¿no? que asuman la responsabilidad sobre su propio aprendizaje progresivamente y como podemos pedirles que asuman la responsabilidad sobre su propio aprendizaje si no somos capaces de darles autonomía y empoderar a los directores o empoderar a los responsables de los colegios y darles esa misma oportunidad de recorrer un camino en el cual cometerán errores pero finalmente tomarán la responsabilidad sobre lo mismo si siempre habrá una mejora apreciadas damas y caballeros muchísimas gracias quisiéramos expresar a través de un aplauso virtual nuestro agradecimiento a nuestros insignes panelistas que creo que el día de hoy han hablado no solamente con claridad sino con voz fuerte y contundente acerca de la importancia de tomar algunas medidas y de dejar los paños fríos y de dejar las cortinas de humo y los ataques al sector privado para evitar que veamos los problemas de fondo de la educación peruana como en toda familia cuando se enfrenta a un problema común porque la educación es un problema para todos los peruanos porque es la única garantía de sostenibilidad de nuestra nación y donde la buena educación es aquella que atiende las necesidades de una nación en largo plazo solo podremos salir adelante con el trabajo de todos y ese trabajo exige de poner actitudes de enfrentamiento de victimización o de competencia falsa para entregarnos a esa solemne causa de hacer en nuestro país un país que tenga una educación de calidad a la altura de las expectativas de nuestras familias muchas gracias a todos y cada uno de ustedes muchas gracias a los participantes hasta una nueva oportunidad a los participantes Gracias por ver el video.